Don Tomás Gamer, suscríbete ya, ver a lo que te y te formamos un toy. Don Tomás Gamer, suscríbete o mueres, suscríbete o mueres, suscríbete o mueres. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí. Estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy. Don Tomás Gamer, bienvenidos al tercer episodio de las arenas en World of Warcraft con mi Warrior Fury, Gesutas, y jugando con mi amigo Ronet, con su Monk Healer. Espero que disfrutéis el vídeo. ¡Vamos allá! ¡No! Olvídate del logro, ¿vale? ¡No! No me lo puedo creer. Es que esto es imposible, porque encima si eres melee te van a hinchar a golpes letales y te vas a acabar matando. Esto es imposible, pero imposible, imposible. ¿Qué hago, tío? Para que menos vida tenga y hasta suertes. ¡Madre mía, esto es una locura! ¡Ay, señor! ¿Cómo vamos a hacer esto? No sé. Hasta reventar a uno. Ah, sí. Haremos un focus masivo en uno y a ver si tenemos suerte y cae. Pero, joder, tío. Dos de K sangre. Joder. Y reza que van a ir con aspecto de sangre también. Vale, a por Azrelp. A ver, vienen a por medio. A ver cuando le empiezo a hacer daño. Encima pegan, ¿no? Sí, sí, pegan. No pegan lo suficiente para realmente reventarme, pero ya pegan sus manos. No puedo matarme a nadie. Madre mía, chaval. Les estoy pegando con todo y parece que ni los toque. Es que están curando a base de golpes de tal vez. Nada, pero esto es en... Ahí está la arena va a durar. Ya lo estoy viendo. Ya, si les ganamos va a ser después de 10 minutos. Ya no he llegado a curar. Bueno, yo voy a darlo todo. Me voy a meter al ashir de aquí. Y a darle, va. Va, te ayudo en daño. Es como si lo hiciera, ¿eh? Va a hacer daño, no lo he hecho. ¿Esto es turn? Vale, ahora tiraré una filo cuando estén juntitos. Es que lo veis que han hecho un daño por ahí. Sí, sí, hacen mucho daño y además no veo cómo se están curando. Sí, sí. Vale, va cayendo poca a poca. Vamos, va. Pues si tiene los dos a la vez el anti-magic. Es como que lo tiene en super control. A lo mejor es un multivoxer. Ya sé lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Es un pago con mi coordenador. Sí, claro, multivoxer. Macho, me están matando a los dos a la vez. Sí, las pegatinas quitan muchísimo. Me tiró un defensivo. ¿Qué? ¿Has visto que le tiro a la vez? Sí. También vaya suerte copiarte eso. ¿Quién me ha copiado? La bomba. No jodas, qué cabrón. ¿Qué son? Son jodas, ¿sabes? Joder, tío. Madre, tío. Madre, tío. Qué dios, chato, que muero, ¿eh? Vaya gentuta. Madre mía. Ahora veremos los daños y las sanaciones. Además es que me lo están parando todo, ¿eh? Mira el daño. ¿Y la sanación? Mira, mira la sanación de ese pago. Un millón o trescientos mil. Ahí va la hostia. Si era un multibuster seguro. Segurísimo. Este tío, pero jugar con dos de Kassangre, tócate los cojones. Madre, loles. Es que a esos se les pueden ganar... Es que yo que sé que pueden ganar a esos. A alguien, a un hunter puede ganar a esos. Claro, a alguien que lo esté ralentizando todo el rato y que no llegue para curarse. Claro, porque es que no tienes que estar a distancia. Si hay un hunter en vez de un mago, porque por ejemplo el mago tiene... La antimagica, el mago le jode. El hunter le da igual. Si, un hunter... Bien. Seguro. Pero claro, un melee. Y encima siendo... Siendo solo uno. Claro. Pero bueno. Aquí... Es al warrior. No, al furia. Pues es que furia no aguanta mucho. Yo prefiero... Voy a ser feral mejor, yo creo. Vale. Yo creo que al furia sí lo matas, o sea, al furia sí que lo matas. La cosa es pillarlo. Porque el warrior no me seccionará. No, pues si no lo coges mejor no pega él. Y ves al hunter, vamos a morir. Está ahí bajo, eh. Voy a esperar a que suban. Ya está. Está aquí a final atrás mío. A ver, viene a pro. Eh, me ha metido a mí el spurt. No, 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 no. Estoy intentando frenarlo y... Bueno, cargármelo a tu vez. Pero bueno. No veas cómo aguanta. No va a tirar mucho ya. Ya se fue en algo, pero no es. Me ayuda a pegar ahora, eh. Vale. Estoy enraizado. Cae, cae, cae ya. Bueno. Ven tú, aquí, Luciano. Hostia. Bueno. Hostia, Peter Smith. Vamos, en cola. Madre mía, malditos decas, eh. He flipado. Yo también he flipado. Impresionante de total. Joder. Madre mía. Qué gentuza. Bueno, a mí en estos pandanios me tocó eso, pero no lo tiraban tanto. Ni pegaban tanto. No. Pegaban, pues pegaban, pero no tanto. Están ahora, están muy fuertes, sí. Joder, tío. De qué sangre, eh. Nunca habría dicho que me tocaría sufrir ese calvario. Y espérate que te pego. Pues ya verás tú. Esa, esa el druida ya está. Sí, sí, claro. Eso voy a hacer. Lo que pasa es que, claro. A ver cómo me deja el hunter ir a por el druida. Pero, a ver si hay suerte. A ver cómo sale esto. MVP hunter. ¿Es bueno ese hunter? Sí, es bueno. Ya lo sabía. Vale, vamos a ver que sí, cron. A ver, venid aquí, cabrones. Oh, el trampa también. Se ha transformado en un chupo ya. Perfecto, perfecto. Ya te espadas solo ahora, eh. ¿Espadas? Sí. Oh, qué buena, tío. Madre mía, a ver que tienes un bote y todo ahí, eh. ¡No llego! Sí, sí, ya he dado yo. Me cago en Cristóbal Colón. No tengo reflex. No, se lo he lameo. Vale. Me cago en Jesucristo. ¡Que vengas aquí! Que no me vas a meter en un ciclón. ¡Pingado! No me vas a meter en un ciclón pero en una trampa rando. Te curo ahora, te curo ahora. Vale, vale. Si yo no sufro por eso, sufro por pillarles. Te lo reflejo. No, no, ves al druida. Que no tiene drink. ¿Quién es el cd de esto? Vale. Eh, no puedo ahora. Vaya. Vaya. Vale, ahora voy a cambiar al druida, eh. Cambio. Antes, bueno. Qué malo es el hack. O sea, es... Vaya, tiene dos defensivos tirados, eh. A ver si consigo... Estar pegándole un ratito. Y bajarle un poco la vida. Sí. Joder. Está arriba, eh. Ya, ya, lo sé. Me he caído. Es al menos que hace lo de los cambios de forma. Está todo el rato quitándole el seccional. Me he tirado un defensivo. Ya, ya, lo imagino. Lo que me jode es que me enraizan y que el druida va muy rápido. Me ha cicloneado a mí, eh. Me va a cambiar a mi ciclone ahora. El hacker hace muchísimo a mí. A ver si yo lo disminuyo. Sí. Es que si no he pegado al hunter te marea, tío. Y si dejamos al druida suelto es un pesado. Otra trampa más. Otra vez chopo. Vamos. 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 Me he cargado a tu dragón para estar más cerca del Hunter, tío. Esto ya es patético. Me ha cicloneado. Es una trampa ahí delante. Me la voy a comer yo como van a hacer focus. Vaya, pues me he quedado. Vale, estoy ciclone otra vez. Y ya no me tirará mal porque estoy inmune. Así que te lo tiraré a ti más bien. ¡Vamos, comed pilo! ¡Dale a la Drida, dale a la Drida! ¿Lo matamos ahí? Sí, sí, eso estoy haciendo. Aquí matamos a Drida. Ven aquí, maldito Drida. ¡Ostras! ¡Las presidenciales de la victoria! ¡Sí! ¡Joder, qué buena! ¡El FURY BOOST! ¡Joder! Va, vete por ahí. Salte. Pringao, que eres un pringao. ¿Qué te pasa, eh? No sé qué te las metido, tío. Vale, fuera. Qué buena, tío. Me cago en Dios. Es la Virgen del Carmen y el Jesucristo Superstar, eh. Me tuve en la cabeza una barbaridad, tío. Y no se me pasa, eh. Me cago en Jesucristo. Echamos un par más y... Y dejarme un rato el PC a ver si... Si mejoro. Vale, vale, perfecto. Pero eso sí, hay que matar ese... Quédate aquí. Quédate aquí, que este tío ha sacado tal elemental. Yo también me asusto, Diego. Este no se anda con tonterías. Vale, vamos. No entiendo lo de este chamán. Ya se ha tirado todos los defensivos, ¿no? Sí. A ver, sí. Es una huella de nil. ¿Dónde está? Está ahí. Está aquí. Vámonos. Vámonos. Que mueran los cabrones. Me le acabe ese... Ese coche que tiene. ¿Dónde vas tú, chamán? Me dejaba la leche. ¿Podrías correr más? Joder, tío. Pues no... Anda que no ha corrido. Uf. No le he pillado. Para que te lo decepcionar, eh. Ya. Ya me he ido a pegar. Madre mía. Me van. No corran tanto, por favor. Joder, tío. No voy a hacer que le vayas a bombeló o algo. Pero... ¿Cómo corre tanto el chamán? Me corto. No, no, calla. Que lo tenía más allá. Yo ya he cambiado al Hunter, tío. Estos son sin vivir. Estoy en el rana. ¡Eh, eh, eh! Se transformó en mixto. Sí, sí, sí. El chamán muere. Está con el pusillacito. Aquí manda mi... ¿Eso? ¿Otra vez? Corriendo como... ¿Cómo está atrás? No, me lo dejo castear. No, me lo dejo castear. No, me lo dejo castear. ¡¿Y cómo corre?! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es?! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no corre tanto. No entiendo nada, eh. Me voy a matar yo. ¿Qué hay que hacer para correr tanto? Tiene un hechizo, tío. Pero no corre tanto. No, no, no. No es para tanto el hechizo, tío. Que tiene un enchant de todo lo que te aumente la velocidad aumenta por 100.000. No. Tiene una cosa que... Lo que hace el hechizo es inserir con los efectos de rebondización y aumenta el sprint, tío. Le da el sprint, tío. Pero es que aún así... Eso parecía una columna a uno. Pero si daba... Tres vueltas a la columna por segundo, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito Hunter va a meter trap! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí va! ¡Revete al Hunter! ¡Revete al Hunter! ¡Es que no veo ni al Shaman! ¡No, no veo ni al daño! Ah, la tengo aquí, izquierdo. ¡Mira cómo corre! ¡Esto no lo entiendo! Sí, ahora poco no entiendo, Ron. No te vayas ni a mí. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! El Shaman está dopado. Yo creo que sí. ¡Pero pido! ¡Que es una filo con todo! ¡Y ni se mueve! ¡Yo me pongo de correr! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero cómo se está curando este Shaman, Dios mío! ¡Madre mía, Ron! ¡En lo que nos hemos metido! ¡Me corto, me corto, me corto! ¡Me tiré, Freddy! ¡Me queteo! ¡Madre mía! Ron, atento a mi vida que no tengo defensivos, eh. Bueno, me he tirado uno. ¡Qué pesado es, tío, con el correr! ¡Está quieto, está quieto! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo dejo quieto aquí! ¡Lo mato yo! ¡Tío! ¡Cómo corre tanto, por favor! Es que no lo veo. ¿Y la pet esta qué mierda es? ¿La pet del Hunter? Sí. Había visto yo ese animal en mi vida. Vale, me teje suble, eh. ¡Coge! ¡Pesadilla de Shaman! No. Lo nunca ha visto, Ron. ¿Qué es esto? Aunque no es tanto, era como el suyo, pero bueno, oye. Se intenta. Vale, se ha tirado eso. Esa espada. Sí, sí. Se ha tirado el guiro. Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado el guiro. Lo mato. ¡Mora, tío! Cómo se ha curado así con instantáneo. Estoy congelado. Vale, estoy en run and full. No lo entiendo esto yo, eh. Yo tampoco. poco. Me están dejando loquísimo, RON. Madre mía. Yo estoy flipando. ¿Sabes ese chaman que va a full velocidad? Si de sanguino. Pues me parece que en sanguino hacen chicas trampas. Dejarte ir un poco más malo y no mette las trampas, ¿sabes? Ya está, ya está, a correr. Pero es que no entiendo cómo se cura tantísimo, tío. Lo corto, lo corto, lo corto. ¡Muere! Ha costado 80 años y la salud de todos mis hijos. Joder, tío. Puto chaman. Lo nunca ha visto. No lo puedo entender, ¿eh? En serio, no lo puedo entender. A ver cuánto ha curado. Pues casi que lo mismo que el... Casi lo mismo que el Hunter. Madre mía, qué vergüenza de gente, tío. Se han dedicado a correr y a curarse. Espero que os haya encantado el vídeo, que dejéis un like enorme y que me dejéis en los comentarios si queréis ver muchas más arenas de este estilo y con qué personajes también os gustaría verlas, aparte del Warrior Fury, por supuesto. Así que nada, dadle un like enorme si llegamos a 300 likes y mañana tenéis otro vídeo de WoW. Deja en los comentarios que tú quieras, compárteme vídeos con tus amigos, sígueme por Facebook y por Twitter y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!